La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo corrieron. Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron, perdón porque lo corrieron. Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo corrieron. La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron ¿Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron? ¿Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron? Ay, machocados los latidos y todos los tramos tuvieron Machocados los latidos y todos los tronos tuvieron ¿Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron? La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron ¿Puedo por qué voy sola o por qué lo cogieron? No tengo que tirarles, ustedes todos lo vieron No tengo que tirarles, ustedes todos lo vieron Él lo escribió, se veía hasta de lejos Él mismo lo dijo que cogió a los de este pendejo La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? Y el pueblo de Puerto Rico hay un colito se jodieron Oye, Puerto Rico, mamá, Puerto Rico se jodieron Porque con el país, oye, no aprendieron Porque con el país, ojo, oye, no aprendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? ¿Puedo por qué lo cogieron? Ahora está escondido que parece un ragiero Ahora está escondido que parece un ragiero Pero si el otro día andaba por ahí loco de contento Ahí malgatando con los chavos nuestros La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? Yo no sé qué es lo que pasa, no te puedo ser sincero Yo no sé qué es lo que pasa, no te puedo ser sincero Solo sé que la mujer se quedó por el crucero ¿Puedo por qué lo hizo mal o por qué lo cogieron? La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron Que no hay perdón que valga, que perdón no hay Que no hay perdón que valga, que no hay perdón no hay Pobrecito de él que no sabe lo que le espera Le van a dar con la correa Se trabajó, se lo consiguió el país La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron Perdón porque lo hizo mal o perdón porque lo cogieron Hijo, lo que quería hacer a nenas de los hicieron Lo que le quería hacer a nenas de los hicieron Tienes que tener cuidado cuando lo coge el francero Y el negro le cuesta cuando los dos están perdidos La pregunta es simple, si ustedes no entendieron La pregunta es simple, si ustedes no entendieron Pero yo porque no hay colar, o pero para que lo ponieron Pero yo porque no hay colar, o pero para que lo ponieron Eh, hay populetes que ahora son que están cogiendo Ay, no se hagan que se te dejo, yo lo estoy viendo Que se están jastando, que se están riendo Ahora se va él, ustedes se van luego La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron ¿Saben en mí que en el puertaleza vamos a prenderlo en el fuego? Eh, en el puertaleza vamos a prenderlo en el fuego Yo me voy a mismo, te lo cuento luego Pero perdón porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron ¡Ay, cabrón los vientos! ¡Ay, cabrón los vientos! La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron Pero porque lo hizo mal, o pero porque lo ponieron Pero porque lo ponieron, o pero porque lo ponieron La pregunta es simple, o pero porque lo ponieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Fue lo porque lo hizo mal, o fue lo porque lo cogieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Fue lo porque lo hizo mal, o fue lo porque lo cogieron Fue lo porque lo hizo mal, o fue lo porque lo cogieron La pregunta es simple, no sé si acaso entendieron Fue lo porque lo cogieron Fue lo porque lo cogieron Vamos a la dirección del maestro Rafael Concepción